Vamos, vamos a tomar los alimentos. Estamos aquí trabajando fuertemente, hay un buen grupo de hermanos que están trabajando, que han venido desde el pastor Henry, el pastor Francisco y los de aquí, es una bendición grande. Vamos hermano, a comer, vamos hermano, vamos hermano, vamos hermano, porque a las 1 vamos a terminar de la mañana hoy. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Este es una herde, ¿no? Vamos a ver. 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 Vamos a ver.